Los concejales tienen el azúcar alto por la mermelada, estas fueron las palabras que utilizó el señor alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero. Y así, pues, desata una cadena de malestares en dicho consejo. Señor alcalde Rodrigo Guerrero, tenga usted muy buenas tardes y cuéntenos a qué se deben esas palabras. Otro malo, buenas tardes, buenas tardes y gracias por permitir que esté aquí para explicarle a estos mal... No, a ver, a ver, un momentico, señor alcalde. Cuide su vocabulario, por favor, estamos en radio. Le rego el favor de que modere, cuide su... yo sé que está bravo, pero no le diga así de esa manera. No, no, Otamario, yo creo que esto es mal, mal, mal los compañeros. Ellos no quieren aprobar varios proyectos. Por ejemplo, Otamario, la segunda parte de mis obras, yo la quería terminar y fue... A ver, a ver, a mí me da mucha pena con usted, señor alcalde, pero yo no puedo permitir que se refiera así a sus concejales. No, 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 de ninguna manera, Otamario. Lo que iba a decir es que yo quería terminar la segunda fase de mis obras y fue decisión de los concejales... Rechazar el proyecto y es que porque no hay recursos. Hombre, ¿y usted sí se ha puesto a pensar en el presupuesto, señor alcalde? Todos los días, todos los días lo pienso, Otamario, en mi oficina y hasta cuando llego a la casa me le siento a mi señora a pensar al lado de la chile. No, a ver, no, 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 por Dios, señor Guerrero. Nos van a cerrar este programa. ¿Cómo va a hablar usted así también de su esposa? Eso no es manera de referirse a ella y menos públicamente. No, Otamario, le iba a decir que llego a mi casa y me le siento a mi señora a pensar al lado de las chimineas. Ah, ah, ah. En los recursos y el presupuesto que hay y como ellos me preguntan en qué se van a gastar esos recursos, yo aprovecho para responderles que los vamos a gastar en el fortalecimiento del CUR. A ver, señor alcalde, mejor dejemos así. De esta manera no se puede responder y de esta manera no podemos avanzar con la entrevista que nos parecía. Otamario, yo decía que nos vamos a gastar los recursos en el fortalecimiento del culto del territorio vallicaucano. Bueno, Otamario, hasta luego y ya le saluda a su director y su. ¿Y mi qué, señor alcalde? Y su suerte es que le digo. Ah, que me la estaba mandando a mi madre. Pero bueno, no importa, yo también le llevo saludos a ella. Le agradezco muchísimo y gracias por estar con nosotros aquí en el Tren de la Tarde.